¿Qué es la misa? ¿Qué pasó? Que la Virgen decidió rescatarme, rescatarme del hoyo en el que yo me había metido. Me saco mi cartera con la foto de mis hijos y de pronto empiezo a sentir una necesidad, como de mirar al cielo, digo, bueno, pues nada. Según iba llegando a Meljugorje, sentí una paz impresionante. Es como si la Virgen me hubiese recogido así, no pasa nada. Yo leí la decimosegunda estación, que es la muerte de Jesús, y de pronto lo estoy leyendo y me quedo totalmente que no oigo nada. ¡Gracias!